. . . . Perdón, 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 lo siento. Lo siento, perdón. Justo te estaba escribiendo. ¿Llevas mucho rato? No, tranqui. Toma. Esta vez en una de mis cajas me la llevé sin querer. Pero si esto te lo guardé yo, ¿es tuyo? Te lo regalé yo. Está dedicado. Lo siento, pensaba que era tuyo. Oye, sé que va a ser muy incómodo, pero creo que... que deberíamos decidir cómo seguir viniendo, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, para no coincidir y tal. Ah, claro, sí, 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 sí. Claro. Pues no sé si tú tienes algo pensado. Vale, ¿qué te parece si nos turnamos? En plan un mes tú, un mes yo. Un mes es mucho tiempo, ¿no? Mejor cada 15 días. A ver, yo puedo venir del 1 al 15 y tú el resto. O al revés. Bueno, que a mí me da igual. No, no, a mí también. Bien. Lo que pasa es que si uno quiere venir a un evento en la quincena del otro... Pues no sé, chico, lo hablamos. No, Alberto, pero estas cosas tienen que estar claras. Yo creo que lo mejor es que tenga prioridad que esté en su quincena. Y en el hipotético caso de que una persona no pueda venir a un evento en su quincena, el afectado tiene que avisar a la otra para ver si sí puede. De hecho, mira, mi amiga Ana, la abogada, con la que nos fuimos a Asturias. Yo creo que ya nos lo puede dejar por escrito. Cariño, ¿pero tú de qué piensas? ¿Le sale McVill o...? Culpable. No, pero sí, me va a hacer muy raro venir aquí sin ti. Ya. Pero... 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 Ya, Alberto, ¿qué nos ha pasado? Estábamos bien. No sé. Igual es que tú tenías unas expectativas demasiado altas o... O tú muy bajas. O tu rollo pasivo-agresivo. O tu miedo al compromiso. O tu obsesión por etiquetarnos. O tu... La sangre de horchata. Oye, yo no tengo la sangre de horchata, ¿eh? Aunque va. Vale, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Pues por la misma razón por la que tú tampoco me contaste muchas cosas. Ya, pues ojalá lo hubieses hecho. Ay, Alberto. ¿Otra vez igual? ¿No te das cuenta? ¿Otra vez discutiendo a ver quién tenía que haber dicho el qué? ¿Qué? Como lo del ghosting, ¿te acuerdas? Bueno. Tú cuando puedas me pasas el convenio regulador de custodia compartida para que mi equipo legal lo revise, ¿vale? Señorita McVill. Pero que no, que en serio, que lo que propones me parece bien. Bueno, pues... Pues estaría. Pues estaría. Te queda muy bien la tote. Gracias. Me la regalaste tú. Au. Au. Alberto. ¿Por qué me has hecho venir aquí? No sé. Pensaba que él se entró en un lugar... Yo qué sé, neutral. Podríamos haber ido a cualquier cafetería. Ya, bueno. O por WhatsApp. Bueno, era solo curiosidad. Tranquil. Déjalo. Eh... Nos vemos. Bueno, no. No nos vemos. Porque la historia es no verse nunca más. Jamás. Te echo yo si me voy por la salida que... Por aquí. Vale, adiós. Tenía ganas de verte una última vez. Aquí. ¿Y de verdad tiene que ser la última? No sé. Dímelo tú. Yo no quiero. ¿Y tú? Yo no quiero. No sé. No sé. Me lo quiero. Sé. Bueno... ¿Qué? ¿Cómo que qué? Te lo dije, ¿no? ¿El qué? Pues que esto se volvía, ¿no? Va... ¡Qué monos! ¡Qué monos! La...! Causaех 103 ¡Qué monos! ¡Qué monos! ¡Qué monos! Gracias por ver el video.